en el tema de patrimonio y bueno es una persona que quiero muchísimo así que acá los dejo bueno, muchas gracias yo también te quiero mucho Alicia y sé de todo lo que trabajas por el patrimonio así que desde ya muy agradecido de vuelta por la invitación yo quería hacer una breve introducción después lo va a manejar Rodolfo el Powerpoint es cierto yo hace muchos años que trabajamos en esto y desde diferentes instituciones venimos acompañando a esta localidad en estos trabajos que organiza siempre tan seriamente Alicia yo estoy en representación de ICOMOS en este momento el Comité Argentino de ICOMOS la Presidenta Gabriela Santibáñez la Vice Presidenta es Marcela Clot y bueno está García Santa Cruz Mauro García Santa Cruz de Secretario y Juan Loguso de Tucumán de Tesorero así que toda la Comisión Directiva ellos me dieron la responsabilidad de decir algunas palabras en nombre de ICOMOS y básicamente para los que no saben qué es ICOMOS quiere decir Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que es una ONG de estructura internacional que tiene sede en París y que somos los consultores obligados que tiene UNESCO para los casos de patrimonio mundial ustedes saben que hay cuatro categorías por lo menos acá en nuestro país de declaratorias de protección está a nivel municipal a nivel provincial se lo puede declarar Monumento Histórico Provincial o algún otro rango a nivel nacional como Monumento Histórico Nacional y cuando ya influye a todo el mundo se lo declara Patrimonio de la Humanidad y el organismo que asesora obligadamente es el consultor obligado que tiene UNESCO es ICOMOS así que ICOMOS es un conjunto de expertos que trabajan y analizan y siempre están en defensa del patrimonio cultural esto quiere decir de alguna forma que es un enclave más o menos cerrado de científicos de expertos y que nosotros y especialmente con Rodolfo que me acompaña nosotros siempre hemos advertido que hace falta compartirlo con la comunidad todo aquello que se delibera y se investiga en ámbitos académicos o más especializados como dijo Alicia a mí me tocó ser presidente del comité argentino entre el año 2002 y 2015 y en aquella oportunidad uno de los ejes de gestión fue básicamente la divulgación es decir tener un programa de radio que se llamaba El Provincial en la radio de la provincia de Buenos Aires AM1270 teníamos un segmento como ICOMOS donde se entrevistaban a miembros de ICOMOS para hablar sobre temas de patrimonio para hablar en términos sencillos en términos que la gente entienda con el objetivo de sensibilizar a la comunidad porque por más que haya normativas que hay hay instituciones hay facultades estudios posgrados bueno hay infinidad de datos y de instituciones que trabajan en la salvaguarda del patrimonio pero si no tenemos una comunidad sensibilizada difícilmente esto pueda prosperar así que estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando en eso como dijo recién Alicia a pesar de que hace 30 años que estamos trabajando y no solo sino muchas otras instituciones y organizaciones trabajan sobre esto hace falta y hay que seguir trabajando para sensibilizar a la comunidad y que se apropie de nuestro patrimonio y que comprenda también este patrimonio la dinámica que tiene el patrimonio porque hoy estamos hablando siempre se habla del patrimonio cultural del patrimonio inmaterial del patrimonio natural intangible y hoy estamos advirtiendo en estas jornadas que hay nuevos patrimonios nuevos nuevas invenciones nuevas creaciones que en un futuro van a ser patrimonio patrimonio es en tanto en tanto es la heredad que nosotros recibimos por la vía paterna hoy está tal vez un poco en cuestión esta terminología pero es una realidad que es una heredad y que nosotros recibimos como comunidad y hoy trabajamos y vamos a seguir trabajando en eso y como decía en aquella época que teníamos un segmento en un programa de radio hoy se configuró en un programa completo de radio y sobre este programa le vamos a dar la palabra al doctor Rodolfo Junta que somos viejos amigos y amigos viejos las dos cosas este así que lo dejo con Rodolfo bueno muchas gracias Rubén buenas tardes es muy lindo venir a hablar de patrimonio en una ciudad como Azul que tiene tanto patrimonio por supuesto no voy a ser yo quien lo describa sí que aliento a que se lo se lo quiera se lo defienda y se lo valore es fundamental tienen grandes títulos como ciudad no es cierto que tiene que ver con Cervantes con la obra de Salamone que se había en algún momento comentado y tantas otras cosas y por eso no voy a inventariar ni nada menos pero para nosotros que somos ante todo amantes de patrimonio estar aquí es hermoso realmente nos nos gratifica y mucho el patrimonio no es algo homogéneo tenemos muy distintas miradas yo diría que a nivel mundial es un fenómeno que empieza en el siglo XIX casi empujado por la modernidad por el momento en el cual el impacto de la revolución industrial el crecimiento de medidos de las ciudades en un mundo que hacía más de 5000 años tenía su prevalecencia en lo rural y comienza a ser urbano y que el patrimonio sobre todo por los procesos revolucionarios por ejemplo la revolución francesa cambia de mano es decir de los reyes de los reinos de las monarquías las situaciones más democráticas o republicanas y que se hace entonces con lo que heredamos es decir justamente en Francia fue uno de los primeros países que crea lo que como nosotros llamamos la comisión de monumentos a principios del siglo XIX para reflexionar y deciden cuidar de ahí es que en París casi en forma coetánea estaba el varón de Haussmann redefiniendo la ciudad para adecuarla a las necesidades de la infraestructura de esa época pero también estaba Violet Leduc conservando la catedral de Notre Dame para que nos demos cuenta si eran procesos que iban en paralelos de ahí en más cantidad de teorías no es homogéneo es decir hay pensamientos diversos y en el caso de nuestro país podríamos decir que todavía es más reciente y es algo que tenemos siempre en cuenta con Rubén en el programa no porque tengamos una adhesión a sus ideas pero el respeto a los pioneros es muy grande es decir a lo que pudieron hacer en el momento que estuvieron las enseñanzas que nos dieron y entonces nosotros valoramos mucho todo lo que acá están expuestos solamente algunos para saber que ya sea a través de sus clases sobre todo de sus libros de sus enseñanzas y su lucha nosotros siempre los reconocemos digamos desde ese lugar porque nos hicieron valorar el patrimonio en nuestro país hoy todavía tenemos grandes referentes quizás ahí sí más en forma directa nuestros patrimonios actuales en el sentido de que todos ellos tuvieron voz en nuestro programa es decir todos estos referentes Alfredo Conti Guillermo García Liliana Varela Nani Arias Carlos Moreno Ramón Gutiérrez son muchos más digo estos son los que pasaron por el programa nosotros llevamos un año y medio unos 70 programas para dar una idea y realmente para nosotros fue de un orgullo muy grande que hayan aceptado participar y hayan dejado situaciones tan interesantes de reflexiones por supuesto que también existen instituciones algunas de ellas pasaron por nuestro programa es decir en el caso de Pedro Deleyes creo que está llegando ¿no Alicia? es decir de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural pero también desde la parte de la policía y de Interpol con Marcelo Elaide por el tremendo tema que es el tráfico ilícito del patrimonio la sociedad de arquitectos que además por primera vez en más de 100 años de creada es una mujer subpresidenta es Rita Comando o la Academia Nacional de Arquitectura con Nani Arias y claro lo primero que nos preguntamos ¿dónde está el patrimonio? y una de las cosas que estuvimos viendo con Rubén es que el patrimonio puede estar ser invisible en este sentido porque puede estar bajo tierra o bajo el agua ¿no? es decir hay toda una instancia del patrimonio que está oculta por así decirlo a la vista y que fuimos sumando una serie de arqueólogos de muy distinta especialidad de aquellos que como Carlos Landa trabajó la arqueología del conflicto en lo que sería San Pedro digamos y toda la situación del combate Fernando Oliva en la provincia de Buenos Aires y la cuestión es digamos que tiene que ver con toda la detección de ámbitos donde hubiese patrimonio igual que Manuel Vila con el tema de militar y de fortificaciones Azul tiene un origen que está asignado también por esto como decíamos el tráfico ilícito con otro arqueólogo de gran trabajo en Buenos Aires como Daniel Shabelson o también Marcelo Weisel y interesante también porque nosotros no lo sabíamos que tenemos arqueólogos argentinos trabajando en Egipto y trabajando nada menos que en el proyecto Amarna es decir dirigido desde Inglaterra y que tiene una importancia y una significación muy grande y realmente una de las cosas que siempre decimos con Rubén es que con este programa hemos aprendido estamos aprendiendo todo el tiempo porque es maravilloso lo que lo que da toda la cuestión digamos de distintos temas que tienen que ver con recuperaciones fantásticas la compitería del Molino tanto tiempo abandonada recién hablaba de Juan Loguso bueno es un especialista además en patrimonio industrial en Tafi Viejo pero también es el patrimonio de la madera con Masantini el patrimonio natural ahora que el tema del medio ambiente realmente está posicionado jerárquicamente con Carlos Balboa y Claudio Bertonati ámbitos concretos cerca de acá digamos con Tandil estuvimos trabajando con Juan Siao que nos ilustró digamos del patrimonio de Tandil o en Tierra del Fuego con Leonardo Lupiano pero también el patrimonio esto que decía Rubén de la arquitectura moderna es decir que no tiene que ser extremadamente viejo para ser patrimonio sino que también se incorpora situaciones más recientes un ámbito al cual yo tengo mucha digamos relación por haber trabajado más de 30 años en museos nacionales es justamente un lugar donde que es el ámbito para mí privilegiado en el cuidado del patrimonio que son los museos hemos trabajado con los museos provinciales el de arqueología de alta montaña en Salta el del ladrillo acá más cerca en Gonete en la provincia de Buenos Aires Adán Quiroga el museo arqueológico de Catamarca o el regional Aníbal Campas de Posada Misiones y también por supuesto hemos trabajado con muchos museos de la ciudad de Buenos Aires como el del Banco Central de Psicología Experimental el Museo Evita la Casa Irurtia o el Museo Histórico Sarmiento estamos haciendo un barrido muy rápido para poder justamente darles simplemente una idea y como nos decía Alicia hay tiempos pautados con lo cual trataremos de ser breves hemos trabajado el patrimonio urbano hemos trabajado el patrimonio digamos que se ha dado en América pero que tiene componentes árabes con Fernando Luis Martínez Nespral el urbano la ciudad latinoamericana con Adrián Gorelick e incluso desde Estados Unidos está radicado acá con Mark Megley mostrándonos las relaciones que se pueden dar entre ambos países y una cantidad de extranjeros que ya han participado estuvo de Chile José Nordenflit estuvo Miguel Iguarade de México Melchor Delgado de Perú y recientemente Gianni Loretti de Italia es decir en un evento en el cual va a estar participando seguramente Rubén que nos van a contar cómo hicieron la restauración de la Feniche ese teatro de Venecia que se ha incendiado algunas veces y que ha requerido en diversas oportunidades de restauraciones pero que tiene un valor simbólico terrible por óperas que se han inaugurado ahí por ejemplo Atraviata pero cantidades de autores muy famosos y una línea que especialmente nos parecía interesante por el desconocimiento que hay por cierta invisibilización que es el patrimonio de la perspectiva de género trabajos muy interesantes hechos desde la arquitectura tanto con Quiroga como con Moisés en las universidades con una decana ¿no es cierto? que tiene una participación extraordinaria ¿qué ha pasado en este sentido en la parte de arte en la parte del teatro del folclore y la cuestión también del teatro es decir creo que realmente es muy interesante conocer el rol de las mujeres y las pioneras que muchísimas veces tuvieron que ocultarse bajo seudónimos masculinos para presentar su obra porque no podían ser reconocidas como tal ¿no? esto nos lo contaba María Rosa lojo respecto digamos de escritoras del siglo XIX o Laura Marosetti Costa en la parte de pintura también nos lo hizo Cristina Orquier de los fortines de las fronteras o todo ese movimiento feminista que se originó ¿no es cierto? en América Latina con una socióloga como Dora Barrancos y por supuesto también las reflexiones ¿no? esto que nos decía Rubén el patrimonio va cambiando piensen ustedes entre la declaratoria que se hace de patrimonio mundial y la declaratoria del patrimonio intangible o inmaterial reciente cumplió 20 años recién en nada es decir estamos continuamente modificando calibrando aparecen cosas nuevas perspectivas nuevas de análisis por lo cual hay toda una reflexión teórica que se viene haciendo ¿no es cierto? respecto del patrimonio y me parece interesante que esto ya lo comente como lo que sigue Rubén respecto de este ciclo de estas entrevistas de Comos entre el 2012 y el 2017 ¿qué hacemos desde el programa? Sí como decía hace un rato en ese segmento que tuvimos durante el año 2012 2015 que después se extendió durante la presidencia de Pedro de Leye que fue el presidente que me siguió a mí en el Comité Argentino durante esa época hicimos más de 250 y tantas entrevistas a especialistas y miembros de ICOMOS que fueron abordando diferentes temáticas hemos advertido así en el quehacer diario que de las 250 y tantas de entrevistas casi no se repitieron ningunas porque es tan amplio la temática de la diversidad de abordajes desde el patrimonio subacuático el patrimonio inmaterial el natural bueno todo lo que se pueda imaginar está abordado de alguna manera por miembros de ICOMOS en sus correspondientes comités científicos es decir que con esto decimos que Área Protegida es un modesto lazo entre Marcón y el podcast es decir tiene todavía o aspiramos a que tenga cierta vigencia y que nosotros podamos brindarle a la comunidad un material que estos archivos que tienen testimonios orales son más allá de valiosos por su contenido pensemos que son todos expertos en temas de este nivel de complejidad sino que tiene la calidez de la voz de cada uno de los participantes escuchar una entrevista escuchar con un asiento de alguien que es de Cuyo o de Salta o del sur del país tiene tiene realmente un clima muy muy agradable además del contenido académico así que este este programa y esto lo digo también en términos de agradecimiento cuenta con el auspicio del Comité Argentino de ICOMO que recién lo acabo de escribir el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio que es el CICOP el Comité Argentino del CICOP y el Comité Argentino de ICOMO que es el Consejo Internacional de Museos que también es un desprendimiento de UNESCO es decir que para nosotros aparte de un respaldo es una enorme responsabilidad seguir trabajando con la mayor seriedad posible y afortunadamente en estos tres organismos que nos respaldan es como una fuente inagotable de especialistas en todas las diferentes temáticas relacionadas con el patrimonio así que agradecemos muchísimo Alicia que nos permitas difundir esto y para ICOMO siempre va a ser un gusto acompañarte en este y otros tantos jornadas que vengan gracias